Miren esa estatua de Colón marcando hacia donde está América Ahí tiene una estatua y está marcando hacia allá, hacia allá hasta América Les voy a enseñar ahí un recorrido rápido para que vean algunos de los hoteles de la zona turística de aquí del sur Vean que viene al fondo y se ve como una iglesia No es una iglesia, es la réplica de una iglesia de aquí en el canal de Paraguay Es un hotel, es un hotel, es un hotel, es un hotel de la zona turística Este es el hotel que les enseñé desde allá arriba de Maspalomas, el Baobao Que está precioso, miren, por dentro está hermoso, es como tiene todo así como si estuvieras en África Está hermoso todo, todo está precioso, es enorme, uno de los más caros de aquí de la isla Y por dentro es hermoso, hermoso, tiene como hasta como si tuviera su propia isla adentro Es una sala de congresos Es una donde hacen congresos y todo ¿Cómo se llama? Es una sala de congreso Cuando vienen así gente de hacer cosas importantes Auditorio o algo así Aquí Auditorio de aquí, miren Estamos en la zona de Maspalomas Meloneras Meloneras, perdón, meloneras Es una de las dunas de Maspalomas Miren, auditorio Está el hotel En el fondo el que les digo que es una réplica de una iglesia La cadena Riu, que es una cadena muy grande Cuando hay la vuelta ve que si no La cadena Riu hay por todos lados Miren Ese, que les digo No es una iglesia, es un hotel Y hemos entrado también para verlo, está precioso Está muy, muy bonito Es una réplica de la iglesia de Agüímez Otro pueblo de aquí de Gran Canaria Por eso les digo que la zona turística de aquí del sur Es muy, muy bonita Este es el hotel H10 Que también está aquí en En Meloneras Vamos a hablar más fuerte Porque no te escucha Él es el que se sabe en todos los lugares Porque como él es taxista Él trae a todos los turistas que vienen para el sur Pues él ya le dicen Llévame a tal apartamento O tal hotel O tal Y él ya se lo sabe todos de memoria Yo no Por eso tengo que ir preguntando Ahí hay un campo de golf Al fondo Ahora vamos hacia un centro comercial Y es un campo de golf Un campo de golf aquí también Muy bonito Acá abajo a la izquierda Hay un centro comercial También que está frente a la playa Por eso les digo Está todo Vean Frente a un trozo de playa Un trozo de playa Ese es un centro comercial Está pequeñito Pero tiene de todo Y tiene la playita aquí al lado Que puedes estar aquí Y bajarte Y darte un nado Nadar un ratito Y ya pues A seguir comprando Miren esta es la playa Que les digo Que está aquí justo Justo Enfrente del centro comercial Aquí Meloneras Vean Tienen su paseo Por la playa Para venir a A caminar aquí Por la tarde Por la noche Vienes a dar un bañito Y el tiempo aquí en el sur Siempre está perfecto Siempre Vean Estamos ahora mismo A 30 grados Aquí en el sur A 30 grados El calorcito está súper rico Y este es el pequeño centro comercial Ahora seguí para enseñarles los otros Hoteles Este es el hotel que les decía El H10 Miren el hotel que les digo Que es como una réplica De la iglesia de Agüime Vean Como que no es precioso Y por dentro Por dentro está aún más hermoso ¿Quieres bajar? No, 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 no Vean 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 qué bonito Vieron qué bonito Ese es el río De la cadena río Tenemos unos hoteles preciosos aquí Acuérdense que les dije Que aquí en Gran Canaria Solo te permiten tener hoteles Que tengan Arriba de 4 estrellas Si no tienen Ah, miren El Baobao Vean qué grande es Baobao 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 Vean qué enorme es Que no lo alcanzaría a grabar todo ahí Pero vean De un lado otro Es enorme Es enorme Se coge una mansión entera Una calle completita Pero es precioso Este es otro río Como les decía Que aquí Solamente está permitido Construir hoteles Que tengan Que sean de 4 estrellas Para arriba Menos de 4 No se puede No se permite Porque Aquí te lo ponen así O sea que tenemos Puros hoteles de calidad Cuando tú vengas aquí A Gran Canaria Casino Casino Otra Como una zona comercial aquí Todas las tiendas de marca Todo está aquí En esta zona también Super nice Vean el Baobao Ahí Baobao 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 Baobab Como el árbol Baobab De África El árbol Comúnmente De África Ay no Grabe la limusina enorme Que vi ahí Miren este Este es el hotel ¿Cuál es este hotel Amor? Costa Meloneras Sí Este es el hotel Más antiguo De Meloneras Este y el río Palo El río Gloria Palo Los hoteles Más antiguos Pero vean Que preciosidad De hotel Como que están Haciendo reparaciones Y todo está Bien comunicado Si ustedes quieren ir A cualquier parte De la isla A Las Palmas A la capital Hay transporte Y todos los dejan Por aquí cerquita O sea que pueden Moverse En coche En guagua Miren lo que ven Al fondo Es el famoso Faro de Más palomas Es precioso Esto es un Ícono Aquí Todo el mundo Si viene a Gran Canaria Tiene que venir Al faro Vean Parte del hotel Les digo que Los hoteles Aquí son Enormes Quiero destacar Que de donde Empieza La zona Turística En San Agustín Vaya feliz Hasta aquí Hasta el mismo Faro Más palomas Hay 6 kilómetros De playa Ininterrumpida Vieron Mira este hotel ¿Cuál es? Este es el hotel Faro Este es el hotel Faro 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 Ah el Faro Ven amigos La calidad Que preciosidad De hoteles Vean el Faro Que precioso Y en la playa La tienen ahí Detrás también Miren Miren Los hoteles Ven Aquí pueden venir Con la tranquilidad Que saben Que se van a quedar Hospedarse En los mejores hoteles Son accesibles También No son No son muy caros Tampoco O sea que Puedes Se mejoró el video Pero son 50 grados Este es el hotel Este Meloneras Eden Meloneras El hotel Residencial Este es el hotel Residencial Eden Meloneras Dice Pal beach Si se fijan Todo está lleno De vegetación Árboles Y de todo Vean que bonito Estamos entrando A otro de los hoteles Más antiguos De la zona De Meloneras De esta zona Está construido Está Revestido De piedra Natural Que se ha Remodelado A lo largo De los años Porque es tan antiguo Que lo han Cambiado varias veces Es este Que se ve al fondo El río Río Palas Gran Canaria El río Palas Gran Canaria Mira Vean que gusto Está la gente Ahí En sus balconcitos En sus terracitas Tomando el sol A gustito Vean Todo está En la zona Turística Muy muy bonita Y por aquí Hay un pasado Que te lleva A la playa Directamente Esos son Apartamentos También Que puedes Alquilar Rentar Si no quieres Quedarte en un hotel Pues hay apartamentos Que son más Como más privados Por decir Y también Los Te los alquilan Y estás también Cerquita de la playa Por si no quieres Un hotel Pues un apartamento Que tiene su cocinita Su sala Si quieres Para venirte con familia Hay de todo Aquí también Andamos aquí Andamos aquí ¿En dónde Amor? Estamos en la zona Del faro De Mazpaloma Toda esta zona Turística Se llama Meloneras Y vamos A acceder A un paseo Que nos lleva Directamente A la playa De Mazpaloma Que une con La playa De la playa Y San Agustín Que tiene 6 kilómetros De longitud De los cuales Los turistas Siempre se lo pasan Caminando Y entre esos 6 kilómetros Se encuentran La famosa Duna de Mazpaloma Se la encuentran En internet Se ven Si ustedes Se ponen a usar En internet Las dunas de Mazpaloma Les van a salir Las dunas Que hay aquí Y Son 6 kilómetros De playa Entonces Se unen Tres playas En Muchas playas Bueno muchas En la misma En la misma En muchas playas De San Agustín Que tiene 2 Playa Inglés Una Mazpaloma Que tiene 2 Está Varios nombres De playas Y esas Todas esas playas Que no tienen barreras Ni están Separadas Son 6 kilómetros Aquí Un dato curioso Aquí las playas No son privadas Como en México Ni tienen barreras Como tú no puedes Pasear No Aquí no Aquí toda la playa Es libre Y puedes ir A cualquier playa De la que te dé Las ganas Aquí no Aquí no te dicen Que está prohibido O que no puedes Pasarte porque Es del hotel No 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 Aquí no Les voy a enseñar Para que vean Las dunas Que están enfrente Miren Las dunas De más Palomas Que les decía Está la playa Aquí vean Está la playa Está la gente Bañándose por aquí Está toda la zona Turística Aquí La playa Enorme Y ahí al fondo Vean lo que les decía Es donde están Las dunas De más palomas Que tú te puedes estar Bañando tranquilamente Ahí Que si quieres Subir a las dunas A verlas Ahí A tomarte fotografías Pues las tienes Justo ahí Enfrente Y al lado Hay una Una presita Una charca Que está justo ahí Esa que está ahí Esa que está ahí Esa que está ahí Es la charca Cuando sube Cuando sube La marea Se llena Por eso es que Tiene esa agua Ahí Porque sube la marea Y cruza ahí Y llena la charquita Por eso se mantiene Esa agua ahí Porque es subterráneo Está conectada Bueno Está conectada Por abajo Está a nivel Derman Entonces el agua Pasa por ahí Y llena la charquita Ahí Pero vean Vean Está la playa Mucha gente Aprovechando el solecito Tan rico Que hay hoy A espaldas Tenemos el hotel Ya una de las entradas Principales Para el acceso De la playa Al hotel Para los turistas El hotel Sí Aquí tienes la entrada Al hotel Y puedes entrar Salir directamente Como ellos Sales del hotel Y tienes la playa Justo aquí enfrente Pero ya Por la zona de allá Tenemos todos Los apartahoteles Que están A menor precio Y justamente Al lado De la misma playa O sea Por eso les digo Que puedes tanto Quedarte en hoteles Como en apartamentos Y los tienes Frente a la playa Y te digo Que son precios Accesibles La cruz roja Viene por ahí Vamos a la Miren te pueden tomar Una Baja grabando Si Baja grabando Que no quiero estar De delante No También si te puedes Quieres tomar una copita Una cervecita Aquí Tienes terracitas Frente a la playa Frente al mar Ahí Y tranquilamente Te las puedes tomar Aquí A gusto Vamos aquí Por una zona De comercios Por aquí Si quieres comprarte Un sombrerito Algún souvenir Es algo De por aquí Un traje de baño La tienda de souvenirs Por si quieren llevarse un recuerdito De aquí De Gran Canaria Los recuerditos Típicos Que por aquí También Si quieren llevarse un recuerdito También pasan por aquí Y se llevan Un llaverito Un imán Ahí por si quieren llevarse algo Y muy baratos Vean Hay de todo Hay de todo Para que se lleven Un recuerdito de aquí Miren Aquí estamos Hemos llegado Al famoso Al faro de más palomas Vean que bonito está Vamos a ver Esta fuentecita Que está aquí Y el faro Ahí miren Que hermoso Cuidado con el coche Voy a llevarlos Para que vean Esta fuentecita Que está aquí Justo en el faro Frente Hay un puentecito Para que caminen Ahí enfrente Miren Y aquí Ah que rico Se antoja Para meterse ahí Esta fuentecita Que bonita está Amor Te aviento Te echo ahí Me gustaría Lo haría Que bonito está Mira Cuando llegue A los diez mil Suscriptores me lanzo Mira podemos pasar Por ahí Para verlo Y lo llevamos al faro Para ahí Para grabarlo Ah que bonito Vean Una zona turística Una Porque hay muchas Hay muchas Si seguimos más Hacia abajo Está Anfi Está más paloma Digo amadores Mogán Hay más Hay más Pero todas son Más o menos así Similares Están así Las playas Muy muy bonitas Así que Por eso Yo les digo Que el sur Es mi parte favorita De la isla Me encanta Porque está preciosa Por eso Por eso los turistas Les encanta Y repiten Y vuelven a venir A Gran Canaria Miren el faro Que postal Tan bonito Aquí ¿Está queriendo ver? Si Vean que bonito Eso es un centro Comercial Ahí en Supermarket Más acción Vamos Las playas Son más Paradisíacas Por así decirlo No tienen olas Son más calmadas Y son en forma de concha Cerradas Son como si fueran Como si fueran así Como así Pero la playa Que son así como Sin olas Sin olas Que puedes bañar tranquilamente Y estar súper a gusto Miren que bonita fuente De un pez Ahí Que eso es una Anguila ¿No? Y hay uno montado arriba Una montada arriba De una anguila Este es el famoso faro de Maspaloma Antes era un referente cultural Para los barcos que venían Para la señalización De la zona de sur De Maspaloma Estaba siempre Prendido Antiguamente Antiguamente Ahora ya no se Utiliza Pero antes Era a punto De señalización Para los barcos Y ese tema Ahora ya solamente Es Aquí estuvo Cristóbal Colón En Maspaloma Desembarcó Cristóbal Colón Cuando Solo había Palmeritas Y Berberes Como yo Nada más Por eso la estatua Que les enseñé Antes Una estatua De Cristóbal Colón Apuntando El brazo O sea Estaba Significa eso ¿No? Cristóbal Colón Estaba señalando Hacia donde Estaba América Por eso Está esa estatua Ahí Y cuando La ves Pues ya sabes Que para allá Está América Allá está Mi rancho Una de las anécdotas Que se Que se Cuenta Cuando llegó Aquí Cristóbal Colón Es que Lo primero Que se encontró Alguien Que vino Y le dijo Oferta Gafas Dos por Uno Dos por Uno Es que Que hay Mucha gente Vendiendo Gafas En la playa Te las Ofrecen Miren la playita Que rico Esos son Unos monumentos Para los Paracaidistas Muertos ¿Vienen los nombres De los chicos En aquella piedra? No Los nombres Los nombres Lo dado el monumento Hacia De los que Murieron Los paracaidistas Miren Aquí andamos Ya Miren el faro Vean Que bonito Suscríbete A mi canal Suscríbete A mi canal Mexicana En Canaria Me piden Me piden una foto Suscríbete A mi canal Miren El muro Que hay aquí Vean Que cosa Más bonita Enorme El faro Cuando atracaban Cuando atracaban Los barcos Ahí Cuando entras Se puede Amarrar Ahí Vamos a secar El muelle Y es mi oportunidad Para atracar A mi señora De la Mira Vamos a ver Estas figuritas De arena Que hacen gente Que viene aquí Y piden De cooperación Lo que tú quieras Dar Lo que tú quieras Y que ellos Hacen Esas figuritas Ahí Y ya Tú le das Lo que tú quieras De De Lo hacen Solamente Por Por Donarse A Hacer Esas figuritas Ahí Ahí En el mar A Puso Los Simpsons A la Peppa Pig A El Gato Ese No me acuerdo Como se Llama Pobes Miren Ya estamos Al final Del Muelle El Paro De Más Palomas Miren El paro Ahí Delicioso La Guaya Precioso ¿No? No Más X Más 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 T Mší Más 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 ¡Suscríbete!